La economía no es un juego de suma cero. Cuando hablo de suma cero, vosotros consideráis que hay pobres porque hay ricos. Y la culpabilidad de que haya pobres se debe precisamente a la explotación de los malvados capitalistas que aprovechándose del trabajo ajeno acumulan y amasan su gran fortuna. Es la teoría de la pluralidad de Karmars. Ni más ni menos. Bien, insisto, la economía no es un juego de suma cero. Es decir, los que son pobres hoy pueden ser ricos mañana. Lo que pasa, y los que son ricos o los que eran ricos ayer pueden ser pobres hoy. Y España es un ejemplo de ellos. Grandes promotores que eran millonarios han acabado quebrando. Y gente que ha partido la nada como Amancio Ortega, un empresario que empezó con una pequeña tienda de costura, ha hecho una fortuna milmillonaria. O el caso de Juan Roig, empresario y dueño de Mercadona. Es algo que me asombra. Por cierto, un compañero tuyo, Alberto Garzón, de Izquierda Unida, pues utilizaba esta misma teoría. Es decir, Juan Roig, segunda gran fortuna de España, y su explicación era, explota a sus trabajadores. Lo que no decía Alberto Garzón es que sus trabajadores son los mejor pagados y los mejor tratados de todo el sector de la agroalimentación y de la distribución alimentaria en España. Es una de las empresas, Mercadona, mejor valoradas por sus propios empleados, donde mucha gente le gustaría trabajar con sueldo medio más elevado que la media de su propio sector. Y, evidentemente, Mercadona nació de la nada. Nació como una pequeña tienda de alimentación, de supermercado, de barrio, que fue creciendo a base de esfuerzo, tesón y mucho ingenio por parte de su dueño, de ese empresario. Gracias a Juan Roig, no por culpa de Juan Roig, viven más de 74.000 familias que están empleadas por esa empresa. Y, de forma indirecta, 400.000 personas en España. Por lo tanto, es mentira que la culpa de que haya pobres sea de los ricos, al igual que era mentira que la culpa de los males de los alemanes en los años 30 fuera de los judíos.